y compartirle con Mr. J.C. el palabreo ¿será que puede haber un guste por ahí con Mr. J.C.? Mira, sí, sí, yo tengo el número personal de Mr. J.C., un muchacho que es buena cara representando Honduras y sí, puede ser que pase algo, vamos a ver con Dios por delante recuerden que cuando algo no se da es porque todavía no encontramos el tema que es pero tan pronto el tema que desaparezca nos montamos y sacamos algo, unimos Puerto Rico y Honduras para todo el mundo el reggaetón es para todo el mundo Sería algo muy bonito, ya que no ha grabado tampoco un video musical en Honduras ¿se puede dar esa oportunidad también con él? Claro, claro que sí, claro que sí estamos hablando, hace tiempo no hablo con él pero la última vez que me escribió por Whatsapp me dijo que tan pronto salgamos de esto que hagamos el tema él iba a viajar a Honduras él iba a viajar a Honduras